¿Qué tal euforicos? Ya estamos aquí de nueva cuenta en Euphoria Futbol para hablar de eso que nos gusta tanto, del fútbol, sí, con toda la emoción y con toda la pasión. Vamos a iniciar. Quiero compartirles primero que traemos esta línea roja, tres, pues ahora sí que apoyando a la causa del combate contra la violencia de género que estuvo difundiendo este fin de semana la serie A. Así que también nosotros apoyamos y nos sumamos a esta convocatoria para eliminar en todos lados y de todas maneras la violencia contra el género. Y bueno, pues vámonos con esta sección de lo bueno, lo malo y lo feo que tuvo la jornada. Así que, Omiguan, vámonos como es la costumbre con lo bueno. Salve Fratribum, vamos a empezar otra vez con lo bueno y lo nuevo de esta semana. Pues bueno, de lo bueno, es que ya empieza la liguilla. Por fin, después de 17 fechas y un repechaje. No, de 17, desde el torneo pasado no hubo. Desde el torneo pasado, casi un año. Sí. Casi un año, casi un año. Como antes. Sí, se viene la liguilla. Que la verdad hubieran hecho el torneo largo, ¿no? Ya habíamos platicado de eso. Entonces, que hubieran hecho el torneo largo y estaríamos jugándolo. Las finales del torneo largo. Pero bueno, la cosa es que ya pasó el repechaje, hay algunas sorpresas. Y dentro de lo bueno, pues hablemos de los equipos que vieron el 2 de pecho. En este caso, el Pachuca, que fue y se impuso con autoridad allá en el territorio Santos Modelo. Con un 3 a 0 contundente, sin lugar a días. Y eliminó al Santos, que ni las manos metió. Y otro equipo sorprendente, que una gran sorpresa de muchos años. El Puebla, que fue y se metió al Coloso de Acero, allá en Monterrey. Aunque no había gente, pero bueno, pues iba de visitante. E iba perdiendo 2 a 0. Sí. Iba perdiendo 2 a 0 el partido, que ya decíamos, yo creo que muchos le cambiamos de canal, ¿no? No, pues ya estuvo. Ya era cuestión de tiempo nada más. Y bueno, afortunadamente regresé al canal. Y me tocó ver el regreso por un tirazo. Dejó sin oportunidad a Hugo González. Sí, Osvalditos. Sí, y Ormeño. Ah, sí. Ormeño también. Y bueno, un penal en las postrimerías. Empató el Puebla y en penales. Todavía en penales fallan el primer penal. Sí, sí, sí. O sea, todavía. Puebla falló el primer. Falla el primer penal y todavía no así se levantó de esto. Tiró el portero de Iconis. Y dan el gran campanazo de la temporada y eliminan al número 1, en este caso el repechaje. Siendo el número 12, el Puebla. Sí. Oye, y además casi a las 12 de la noche, ¿no? Sí, claro. Claro, ya se fue. Se alargó todo. Porque bueno. Es algo de Toluca. Ya platicaremos Toluca al detalle. Pero bueno. Estos dos equipos dieron la nota en repechaje. Y ahora empieza la liguilla. Lo bueno también es que se vienen partidos que se ven bastante interesantes. Ahora León irá contra Puebla. Pachuca contra Pumas. Y lo que veo más atractivos, Tigres Cruz Azul. Y el Clásico Nacional. Clásico, sí. El Clásico Nacional, América Chivas, que lo tendremos en la liguilla. Otras emociones. Y con la salida que parece, que van a dejar entrar público en Guadalajara. ¿Y no pueden ser un solo partido? Estaban a punto de autorizar a ver si van a ser entre 5 y 10 mil gentes que pueden entrar al estadio Acron. Allá estaba el municipio de Zapopan. Estaba dando ya las últimas instrucciones para que haya público. Asimismo, también en Puebla habrá público. El partido de ida. En Puebla. Para recibir a León. Bueno, ahí realmente no hay mucho problema. Pero yo sí veo en el de América contra Chivas. Se puede juntar bastante gente, aunque no entra al estadio afuera. Yo lo veo peligroso. Yo lo veo muy peligroso, la verdad. Yo lo veo muy peligroso. Yo creo que no era el momento como para hacer eso. No, no lo es. No es el momento. Yo creo que vale más la salud de los aficionados que unos cuantos dólares, ¿no? Sí, porque no van a ser 5 mil. Van a ser, como dice el ágil, un montón afuera. Sí. Imagínate esta la masacre para conseguir esos 5 mil boletos, ¿no? Además, o sea. Digo, a mí se me hace una locura, ya que habías controlado todo, ya que estabas, este... Pues que ya habíamos tenido el torneo así, salvo Mazotlán y el Estadio Victoria en Aguascalientes. No podía haber público. Pues bueno. Al parecer está, digo, a minutos de hacerse oficial. Esto sería para el día miércoles. Bueno, eso es de lo bueno. De lo bueno también, este... Tenemos liguilla, el fútbol femenil. También muy emocionante. Y también hay clásicos, sí, que tanto de la liga que abrónil. Y los otros enfrentamientos, pues será el Tigres contra Pachuca, que también pinta para hacer un muy buen juego. Un Monterrey contra Pumas, que también se presta porque las rayadas están muy bien. Que trae Monterrey, es muy superior, pero sí. Está bien. Está bien, y el último partido va a ser las sorprendentes rojinegras. Sí. Que en el fútbol femenil sí responden. Sí, quedaron en el segundo lugar. Segundo lugar, generar, recibirán a las emplumadas de Querétaro. Sí. Emplumadas. Las emplumadas de Querétaro. Entonces, bueno, pues ya también tenemos liguilla en el fútbol femenil. Femenil. Habrá que disfrutarlo. Y, de hecho, hay un reconocimiento a la jugadora Alison González, de ahí de Atlas, que hizo diferencia. O sea, solamente llegaron dos refuerzos a ese equipo y realmente cambió completamente. Sí, se rompió nomás una hegemonía que normalmente eran las dos de Norte, Guadalajara y América. Las regias. Y Pachuca normalmente estaba peleando entre ellos. Y ahora se remitieron los equipos como ves, los rojinegras, hasta en segundo lugar. O sea, brincando muchas posiciones. Y bueno, también la sorpresa puede ser el Querétaro, ¿no? Claro. También un equipo que ha estado trabajando bien es la de Universidad. Sí, pero... Tenemos la Universidad que han ido de... Sí, sí. Entonces también tenemos ahí. De Internacional, bueno, pues el Milan sigue siendo un equipo sorprendente. El Milan. Sigue... La Real. Fue a ganar 3 a 1. La Real Sociedad sigue siendo de líder. Moe está retomando el toque. Special One. Toteclam. Este... Toteclam en primer lugar. Entonces se está poniendo divertido. Igual en la Bundesliga. El empate del Verde Bremen contra el todopoderoso Bayern. Hace que se ponga a un solo punto el Borussia. Entonces se pone interesante. El otro lado en Francia. El Mónaco da la sorpresa. El rato al París. Y el último momento le da la vuelta al París y le gana 3 a 2 con un penal de Sexfabregas. Yo sé. Entonces... El trotamundo del Sexfabregas ahí anda y le dice... Un llegue a... Acábamos seguiendo... Siguen los equipos, digamos, pequeños. Dándole la sorpresa, ¿no? Villarreal sigue jugando bien. Otra cosa muy buena. Se rompió la jetatura de 10 años del Cholo Simeone. Por fin el Atlético pudo ganarle, su Atlético más bien, pudo ganarle al Barcelona en Liga. Sí, sí, por fin. Tuvieron que pasar 18 partidos para que pudieran ganarle. Y puedo decir que sí, ganaron con autoridad. Fue un partido... No, ganaron bien. Ganaron bien. Pudieron haber metido el 2 a 0, nomás que a la Cholo mantuvieron el resultado. Y un gol espectacular. Sí, eso estuvo muy bueno, ¿eh? Sí, sí. Como siempre. Es cierto y error. Pero... La salida de Ter Stegen estuvo muy alocada. Pero aún así... Pero aún así... Yannick Carrasco. Y con eso tuvo el Barça. Que bueno... Yo creo que lo tendrán ustedes entre lo feo y lo malo, pero... Sí, yo hablo de lo malito. No, Madrid... No, va a tener mal, pero... Madrid, o sea, ahí más o menos, ¿no? Le costó mucho trabajo. De lo bueno digo el Villarreal, ¿no? El Villarreal y el Granada que siguen dando... El Cádiz. Bueno, Cádiz porque perdió con Real Sociedad, pero... Sí, pero ahí está. De hecho, presúmenos tu playera del Villarreal. Ah, mira. No, de la Real Sociedad. Ah, de la Real Sociedad, perdón. Es de la Real Sociedad. Suxi Urdín. El... Suxi Urdín. Suxi Urdín, de ahí. Equipo vasco de primer lugar. Bien. Bien, yo creo que va a ser una... Sería muy interesante una batalla entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. Sí, yo creo que va a ser esa, ¿eh? Pues ahora es real. Sí, sí, sí. Y bueno... Ya viene reputado en Sevilla. También, ya está cerca. Ahí va, ahí va. Y quiero agregar en lo bueno... Es de Escocia, que lleva ocho puntos de ventaja en la liga. De Steven Gerrard. Haciendo muy buen papel. Qué bueno también, porque ya rompe un poco la... Nueve campeonatos en fila del Celtic. Sí, sí, ya también hace falta la competencia. Esperemos que en este torneo haya nuevos campeones, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sigue un paso bueno. Ahí va. Sassuolo se sigue manteniendo. Sassuolo. Sassuolo. Ya viene el Inter de regreso. La Roma también ya está presionando. Se está poniendo interesante y eso es lo bonito de las competencias, ¿no? En Holanda también. El Freygenor está peleando. Digo, aquí lo que nos pasa es que lo acabamos de ver. El número 12 está en la liguilla y puede ser campeón. Sí. Con un torneo que entró gracias a un gol de último minuto del América Juárez. Aparte, sí. Por eso entró Puebla y ya está peleando para el campeonato. Digo, puede ser mediocre y todo, pero es muy emocionante el fútbol mexicano. Bueno, pues también en lo bueno, yo diría que sean los play-offs de la MLS. Han estado muy emocionantes. Ah, sí, lo del portero del Orlando. De San José contra Kansas, sí. Sí, pero el portero del Orlando de Gallese, que para el penal y lo expulsa porque se movió antes. Y lo expulsa. Sí, también. Y tuvo que entrar un jugador de campo y paró el penal. No, entró el portero suplente y lo sacaron porque había hecho los cambios. O sea, se canceló el cambio y entró un jugador de campo. Sí. Se puso de portero, así es. Sí. Y fue el que paró el penal. Y atacó el definitivo. Y atacó el penal definitivo. Sí, buenísimo. Sí, sí, muy bien, emocionante. Pues vamos a esperar. Y aparte, vea, igual poca gente, pero había gente. Sí, sí. Sí, ahí dejan entrar determinados estadios, sí dejan entrar. Bueno, y muy emocionante. Ah, o sea, el último, el primer ministro de Inglaterra dice que a partir del 4 de diciembre podrán entrar los aficionados a los estadios ingleses a la premia. Pero ¿cuántos aficionados? Ah, eso no lo sé, pero ya van a poder entrar. Está prometiendo sin saber bien ni qué. No, no, yo creo que ya faltarán las reglas. Deben tener un porcentaje, ¿no? Sí, claro. Claro, pero ya va a haber aficionados en la Liga Premier. Pero que no emocione, porque ya ven cómo son allá también, tú sé. Ah, sí, son terribles. Cuando eran Liverpool, en mayo hicieron un... Sí. O sea, eso voy. Una verbena. Siempre va a haber hooligans. Sí, la verdad es que... Pues mira, ahora sí que yo pienso que debía mantenerse todo sin gente en los estadios. Pero a ella también de cada país, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿qué es lo malo? ¿Pasa lo malo? Pues ya me toca a mí lo malito. Y este... Pero antes de continuar, les pido que nos den su valioso like y que compartan a todos aquellos que gustan del fútbol. Y pues así como me habló de los equipos que pudieron conseguir su calificación a la liguilla, yo hablo de los malos. Empezando por el Necaxa, que después de haber cinco partidos ganados para conseguir su calificación, hizo el peor partido del torneo. Del torneo, bueno, para ellos... Ni un gol metió, ¿no? Bueno, más bien de la época Cruz, ¿no? Porque antes ya habían hecho los malísimos. Eso estaba terrible. Bueno, sí, 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 obviamente, de esto último. Sí, de último. De esta época. Pero bueno... Desde que entró el propio... No fue llegada. Simplemente ni llegaron. O sea, y así como se va a pelear. No, no, ni llegaron. Se murieron de a nada, la verdad. No dieron nada, nada. De nada. El equipo de Necaxa, sí. Se esperaba mucho mejor, que esperaba que aprovechara el momento anímico de las chivas con lesiones y este... Ausencias importantes. Bueno, no, no, unas lesiones, ausencias importantes. Y que pudieron aprovechar y jugar de tú a tú, pero se vio un Necaxa terrible, inoperante. Y con el solo gol les bastó a las chivas para eliminarlos. Sí, totalmente. Sí. Y bueno, también este otro de los equipos, como ya los comentaste, el Santos, que bueno, siendo local, teniendo un buen equipo, no vamos a decir que de los mejores, pero pues se veía un poquito superior al Pachuca. También puso un desastre, ¿no? Un desastre total. Principalmente en la defensa, porque como sea, su portero, que sigo... Sí, ahora sí que dio de qué hablar otra vez, pero fue por lo mismo de la defensa. O sea, paró varias también, el portero de Santos. Sí, fueron como los errores, ¿no? Sí. Como los errores. Y aparte, ¿sabe qué? Este, Pachuca venía con mucho de COVID. Sí, además, o sea, es que... Se veía muy normal. Sí le afectó a él, pues sí podemos decir que les pegó, pero... Digo, más bien, a ellos, a pesar, no les afectó más bien al Pachuca, a pesar de que tuvieron ausencias, pudieron hacer un muy buen juego y 3-0 les metieron al Santos ahí en su casa. Contundente. Y sí, otro que sí, de plano, este... Bueno, ya lo comentaste tú, pero no deja de ser la gran sorpresa, el del Puebla, que consiguió este... Bueno, yo hablo de lo mal que se vio en Monterrey. Monterrey. Y en Dogan. Con dos goles de diferencia y, bueno... En casa. En casa, realmente, teniendo el paso que tiene, porque... El fracaso de la temporada, ¿no? Sí, y realmente se ve este... También ya están, no sé si fastidiados con Mojameo, de plano... No, yo lo que diría es un equipo sobrado. Sí. Pensaron que ya tenían 2-0, que en cualquier momento podían acabar el partido, que estaba muy sencillo jugarle al Puebla, pero ha sido un año terrible. Pero hasta los cambios, o sea, quienes entraron, en vez de entrar realmente a asegurar, pues, el partido... El marcador. El marcador, sí, hasta... Sí. Allá... Un equipo sobrado, un equipo sobrado, un equipo... Y para colmo, el penalti en un puente trágico. Sí, le pasó a Hugo, este, por abajito. Totalmente atajable, y ya, no, pues, es increíble. Pero ya, y cuando está de malas... No, no, ya no, porque, pues, como también... Pues sí, porque, digo, empieza la serie de penales, y Hugo González le da la ventaja de que para el primer penal, anímicamente tenía todo Monterrey. Sí, 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 es que es eso, o sea, todo, todo, todo era para que Monterrey hubiera salido con él. Triunfo y no lo consiguió. Y realmente les... Un gran saludo es el Monterrey. Ya desde ahora ya lo están buscando, este, alguien que venga a sustituir a Mohamed, ¿eh? Eso dice. Y bueno... No, dice, bueno, ahorita habló Davino y dijo que apenas van a investigar, van a checar y estudiar las cosas. Digo, después del campeonato de Monterrey fue un año terrible, si recuerdan, el torneo inconcluso era el último lugar. No pudo ganar el solo partido. Sí, más allá de que después de que habían dicho en la semana, que eran los que habían ganado todo, ¿no? O sea, pero pues ahora sí... Y sí, y bueno, de hecho... No, no, es el campeón de Copa, finalmente. Sí, el campeón de la Champions, sí, el campeón de la Liga, pero... Sí, de la Copa Champions. Y por eso, no lo reflejó, de hecho, pero la caída de... Le ganó a Cruz Azul, se veía muy bien armado Monterrey, y luego fue a dar un espectáculo bastante malo en el Jalisco, en el Acron. Ah, sí, también. Perdieron su posibilidad de entrar directamente a la liquilla. Directo, sí, lo tenían en sus manos. Sí, iban ganando también ese partido 1-0, o sea... Y bueno, ya el... Pues ahora sí que también el Toluca, que pues aunque era el que menos creíamos que iba a poder hacer algo y realmente no pudo... Al final de cuentas, también, si hubiera hecho un poco más, o sea, tuvieron la posibilidad de irse a los penales, si hubieran... Pero el mejor jugador del Toluca fue Hugo Ayala, o sea, imagínense el defensa del Tigre. Sí, volvemos a lo malo otra vez la defensa. ¿Quieres hacer? Sí, sí, sí. Es increíble. Y nos cabecean, sí, nos cabecean en el área chica el Guiñac, el único jugador, y tres defensas centrales. Uno se techa, el otro se cae, y el otro hasta atrás, o sea... Sí, aclaro, o sea... Y en el área chica, sí. O sea, le pusieron dos defensas a Guiñac, y solito... Y yo pienso que el tiro libre también, como que era atajable, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, esto es totalmente un error del arquero. ¿Colaboró o colaboró? Sí, porque sí le pegó Guiñac, pero tampoco le pegó tan fuerte, tan colocado. Ni siquiera tuvo que lanzarse ni nada. Sí, o sea... Pero bueno, ya lo hablaremos. Ya lo hablaremos. Y de lo internacional, lo malo es que... Y sigue hablando más... Se está viendo más afuera que adentro de la cancha. Ahora, pues, después de la derrota, dice que todo lo malo que sucede en sus equipos, sea selección o sea Barcelona, es por él. Y es que está aquí, de que todo sea por él. Pues mira, y lo malo, el Barcelona está desaparecido totalmente. Sí, sí, por eso te digo, está dando más de hablar, de qué hablar afuera, que adentro de la... Y luego a Griezmann le están agrediendo. Sí. Y bueno, y él como sea, pues es al menos culpable, pero bueno. Ah, pero ya Messi no puede hacer todo. La verdad es que no puede hacer todo, no es un equipo que le está ayudando, se ve desmotivado, se ve como que ya no es la misma intención, la misma chista. Bastidiado, cantado. No sé si lo tienen en lo feo o en lo malo, ahí lo tienen lo de la lesión de Piqué. Ah, sí, aparte. Sí, terrible la lesión de Piqué, es totalmente accidental. Sí, 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 sí. Sí, pero... Sé que entró en grave, yo por eso no lo señalé en lo malo, porque no sé qué tan... Cuatro meses. De cuatro o seis meses. Bueno, pues sí, realmente es malísimo para él. Qué lástima. Para él y para el Barcelona, como quiera que sea. Y el Barça ahorita no entra ni en Europa League. Sí, ni a él. Y no se ve como por dónde, digo, sobre todo con Sociedad, Valencia, digo, Sevilla, Granada, Madrid, Atlético. Una pena, una pena. Ahora, el día de mañana juega Kiev, ¿no? Sin Messi. Ni siquiera viajó. Sí, sí, sí. No sé si... Y ahora sí, sí, sí. Pero... Sí, sí, sí. O sea, la tienen pues relativamente fácil, ¿no? Pero... Ojalá y... Y vean algo... Ok. Pero bueno. Pasemos a lo malo, a lo feo. Pasemos a lo malo con Malek. Lo feo... Pues lo de siempre. Lo feo, lo feo. Lo feo, lo de siempre. Pues algún tigre tiene que ser Nahuel, ¿no? Ah, claro. Con el antideportivismo. ¿Y si era penal al final? Sí. Era mano, ¿verdad? Mano. Era penal, sí. Y ni siquiera la revisaron, pero... Pues supuestamente sí la revisaron, pero... De nada sirvió, o sea. Entonces... Pero bueno, ahí también... Pero sí, lo de Nahuel siempre va a ser algo increíble, ¿no? Que un portero que se cree de equipo grande y... Y realmente... Es un marrullero. Es muy marrullero. O sea... Yo simplemente les digo ¿Por qué Nahuel no es el portero de la selección argentina? Pues sí, por esas actitudes y... Porque yo creo que es mejor que Armani y que los otros que están por allá, pero... Sí, es una pena. Sí, o sea... Porque quitando eso... Realmente... Esa actitud de... Y el show que dio al final y como se avienta y se retuerce del brazo y se queda tirado y empieza a montar mamás a todos. La verdad no, no, no. Y luego a Maidana que es un compañero de... Bueno... Con quien hubiera sido, ¿eh? O sea, realmente... Sí, sí, pues sí. Pero bueno, los Tigres la verdad es que son el peor equipo del universo. Pero bueno... Sí, de hecho también Guiñá, ¿qué es eso de haberle sido a gritar el gol ahí a la banca? Ah, sí, sí. Cero clase. Sí, pues sí. Son los Tigres. Sí, Tigres. Por eso es un equipo chiquitín. Chiquitito, sí. Y este, bueno, también en lo feo por ahí hubo algunas notas de insultos a México que si jugara en la eliminatoria de Comembol con Mebol nunca había ido a un mundial. Y además de Ecuador salió la nota. Sí, de hecho de varios países, o sea, pero principalmente de Ecuador y Bolivia, ¿no? Este, fueron donde... Pues, ¿qué han ganado? ¿Qué ha ganado México para que lo pongan en noveno lugar? O sea... Ah, bueno, es por eso. Pero sí, claro, cuando México fue con equipo completo a la Copa América subcampeón, subcampeón, tercer lugar. Y cuando nos vimos con Ecuador en un mundial también le ganamos. Siempre clasificó, claro. Y hasta un... Entonces, pues bueno, eso está en lo feo, ¿no? Pues no se vale, ¿no? Digo, y aparte, yo siento que ha habido ese tipo de agresión. No déjalos de ardilla. Ajá. Y bueno, y la otra, digo, la semana pasada platicábamos de la terrible goliza a Colombia en la eliminatoria. Y bueno, para acabar la... Ahora sí que para ponerle la última raya al tigre, digo, hablando de los feos, pues hubo golpes en el vestidor entre ellos. ¿Al tigre Falcao? Pues no sé si fue a James al tigre o a quién fue, pero bueno, se dieron su... ¿Quién se peleó? El vestidor, no salió el detalle de quién, pero hubo golpes en el vestidor entre varios ahí. Entonces... Es que luego todos platican ya qué pasó, ¿no? Sí, entonces... Como que... O sea, van a salir a los meses que hubo pleitos que ahí por eso la selección de Colombia no calificó y... Claro, porque ahorita que... O sea, cae pleitos. Sigue Carlos Queiroz todavía, porque ya estaban... Que hasta querían al piojo, estaban diciendo. Sí, sí, exacto, yo también escuché eso. Pues yo no dudo que empezando el año se vaya para allá porque lo de Colombia se ve que está terrible y además, como dice Alagi, pues no lo van a solucionar y ya cuando estén quitados va a salir todos los trapitos. ¿Van de? Que se jalen a Osorio, tienen... Ah, pues sí, bueno, nada es que se recupere. Ya que se recupere y una vez ya que se quede con la selección Colombia. No sería una mala idea, ¿eh? Ahí está, disponible. Es sorprendente porque luego hay muchos entrenadores colombianos en varias selecciones. Sí. el caso de Pinto, el caso del Bolillo, el Bolillo, sí, varios que subieron por varias selecciones. El mismo Osorio. Ajá, Osorio y Colombia tenía técnico extranjero, en este caso era Peckerman. Bueno, Maturana, ¿dónde llegó? Maturana llegó a reducir a Ecuador, ¿no? Ecuador, sí, claro. Digo, aparte... Pinto, Pinto está con Chile, ahorita, ¿no? Chile, sí. Chile, y Chile, digo, no está como estaba hace cuatro años, pero no está tan mal, ¿no? No, 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 tiene un buen equipo, todo. Y tiene un equipo fantástico, Chile, ¿eh? Es lo que platicaron con unas amigas colombianas ayer, dice, mira, mira, que perdiéramos con Uruguay en Barranquilla, pues Uruguay es un buen equipo, vamos a perder y todo eso. Y dice, ¿para perder 6 a 1 con Ecuador? Eso sí es lo que duele. Sí, eso no es aceptable. Pero bueno, yo creo que ya nos extendimos un poquito. Sí. Sí, vámonos. Vámonos. Continuamos, eufóricos. No, la violencia, sin violencia.